¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué manejaba así? ¿Así me vas a bajar? ¿Así me vas a bajar el carro? Abre tu carro. ¿Tengo? 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 ¿Así? ¿Está bien? Yo estoy manejando tranquilo. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde viene? Yo voy a caer dos cuadras, compadre. Has venido doblando, has doblado. ¿Está bien? He venido bien con caer dos cuadras. Vamos a la comisaría. ¿Cómo que está bien? ¿Me estás bajando? ¿Me estás bajando? Yo también soy jefe, yo también soy familia policía. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y así te vas a bajar a intervenir? ¿Señores, cómo lo voy a hacer? ¿Tu conducción? ¿Mi conducción? ¿Desde arriba? ¿Conculsiva? ¿Ya sí? ¿Ya grabó? ¿Ya grabó? ¿Ya grabó? ¡Muéstrame, muéstrame, muéstrame, muéstrame! ¿No se ha faltado? ¡Muéstrame, muéstrame, 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 ¿no se ha faltado? ¿Cómo te vas a bajar así con una pistola? ¿Señor, mira? ¿Ah? Ya, espera, 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 espérame, señor. Tranquilo. Tranquilo, ¿te das cuenta cómo te ha bajado? No, no, hemos intervenido de la manera que ha sido, por la manera temeraria que tú estás manejando. ¿Temeraria? ¿Ya? Yo soy el oficial, Valdez, mira. ¡Ay, me rastrías! ¡Me meto un balazo, me meto un balazo!